aquí está la salida bastante nivelada ya vería fuera está alegre y también pochano avanza la parte interior alegro a cabeza pochano bruy bien avanza afuera también al amor alegre una cabeza pochano presiona en el tercer puesto álamo afuera adentro luz y en después por el medio va corriendo ok ruth pochano del riel va a tocar el comando en los 700 segundo está alegre en el tercer puesto álamo en el cuarto lugar se está moviendo bien por el medio está avanzando también afuera ok ruth buscando camino en el comando está pochano segundo está alegre afuera se viene presentando álame adentro que la mayor bayron por el medio blu de inventando lo derecho el comando le está buscando pochano en el segundo álamo se le presenta por fuera y adentro va corriendo también allí con ello alegro pochano en el comando afuera álame lo va presionando pochano en el comando álame lo busca afuera pochano defiende la punta afuera está álame buscando la punta álame contra pochano después está llegando afuera el ejemplar para aquí y Gracias.